Buenos días amigos y querida audiencia en casa Como lo planeé La bestia más temible de todo Tokio soy yo Era una niña obsesionada con cierto manga shonen de pandillas ¡Es el primer episodio y ya colgaron a un muerto en la calle! Mejoraré, como si no hubiera visto nada Que sea problema de otro No, no necesitas agradecerme ¿Señorita mafiosa? ¡Una! ¡Mafiosa! ¿Cómo crees? Acabas de cambiarte de escuela, ¿verdad? Me llamo Toraco Koshi Si quieres ayuda en algo, no dudes en preguntar